El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, firmó el convenio junto al vicepresidente del Consejo de Hermandades, José Luis Perales. Participaron en el acto la concejal de Tradiciones, María del Mar Collado, y la secretaria general del Ayuntamiento, Ana Núñez de Cosío. José Luis Perales, por su parte, agradeció al Ayuntamiento la colaboración económica y subrayó que resulta fundamental para el desarrollo de la Semana Santa de San Roque el trabajo que realizan empleados municipales de distintos departamentos, como Policía Local, Protección Civil, Infraestructuras y Obras y Multimedia. Agradecer nuevamente al Ayuntamiento de San Roque por la colaboración que presta al Consejo Local de Hermandades y Cofradía, esta subvención del año 2022 de una importante cuantía económica y también me gustaría agradecer que este convenio no solo se está celebrando en este 2022, sino que también se ha mantenido en el año 20 y en el 21 y que se consiguió de que se aminoraran los efectos de la pandemia en todas y cada una de las hermandades y cofre de San Roque. Agradecer la cuantía y también me gustaría especialmente que no es solo la cantidad económica, sino el trabajo que se hace desde otras delegaciones del electroyuntamiento, como pueden ser la policía local, multimedia, obras y servicios, que aunque no sea una cuantía económica en sí, pues sí importa un importante trabajo de los trabajadores de estas delegaciones. Y por nuestra parte, poco más, invitar a todos los cofrades de San Roque, del campo de Gibraltar y a la ciudadanía en general, a la que asisten y que participen a las procesiones de Semana Santa, que empezarán a tener lugar a partir del próximo viernes de Dolores. Sin más, agradecer tanto al señor alcalde como a la señora delegada de Tradiciones la colaboración que desde hace varios años llevan portando a este Consejo Local de Mandar y Cofradía. Explicó el primer edil que un año más el ayuntamiento colabora con esta entidad de cara al embellecimiento y engalanamiento de la Semana Santa de San Roque para que las imágenes puedan salir en este 2022 con todo su esplendor tras dos años de pandemia. La Semana Santa que viene a sumarse después de dos años de pandemia, la última en el 19 y en el año 2020 con una colaboración solidaria que mantuvo el Consejo Local con distintos colectivos que trabajaban en las dificultades de los efectos económicos de la pandemia y hoy para este 2022 intentando reforzar algunas de las distintas actuaciones que no solo la Semana Santa y su día grande de la procesión magna, el conjunto de la Semana Santa declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía y aportamos distintas actividades o cuantías, entre otras también la carpa que utilizará la Venerable Cofradía de nuestro Padre Jesús en la oración del huerto y María Santísima del Mayor Dolor, esa carpa que se ubica habitualmente en las proximidades de la ermita de San Roque el próximo lunes santo y también otra aportación extraordinaria para conmemorar el 300 aniversario de la llegada de nuestro Padre Jesús Nazareno a la ciudad de San Roque. Invitamos a todos los que puedan oírnos alrededor de televisión multimedia, de las redes sociales a que nos puedan acompañar en las hermanas grandes de la ciudad de San Roque, desde el próximo viernes de Dolores con el Viacruci, día 8, hasta el domingo de Resurrección, día 17 de abril. Pendientes de colaborar, de cooperar, de que el Ayuntamiento de San Roque también esté a disposición del Consejo Local de Hermandades, que seguro que habrá sumado algunas novedades y sobre todo que podrán satisfacer las ganas, los deseos de los hermanos cofrades que llevan dos años sin poder realizar por motivo de la pandemia esta procesión.